Y a poner los auriculares y en plan Oye, ¿qué estás escuchando? ¿K-pop? ¿Tienes algún problema? ¿Eh? Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Nakamas, mío de mi corcoro Amigos míos, como os quiero, os quiero muchísimo Os quiero muchísimo y Madre mía, madre mía Comenta así un poco por encima lo que pasó el otro día Bueno, pues llegué a mi casa, hice un directo en Instagram Y bueno, pues se unió Bastante gente y dije, oye, ¿os parece si En el directo reacciono a Super Junior? Y me dijeron, vale Reacciona a Mamacita Mamacita Y en el directo del otro día, hace 3 o 4 días Reaccioné a la canción de Mamacita De Super Junior, me gustó muchísimo Y ya que no adivináis de quién me enamoré A primera vista ¿Eh? ¿De quién pensáis? Y es que no conocía a ninguno, pero el que más me llamó la atención Fue el Sungmin No sé pronunciarlo bien, si me vais a perdonar Pero, si habéis visto El título del vídeo, yo es que no sé cómo lo hago Shiny, Temin BTS, Jimmy Super Junior, Sungmin El triángulo, tío, el triángulo El triángulo amoroso Y ya está Yo me debería llamar entonces Chris Min Y ya está Y todos ¿Qué cojones acabo de decir? Da igual Vamos a ver la reacción a Super Junior Ya, solo he visto la canción de Super Junior Es que soy gilipollas Solo he visto la canción de De Mamacita Y ya está Y la verdad es que es una canción que Buf La tengo ¿Dónde está mi teléfono? La tengo La tengo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, pero ¿qué le pasa al teléfono? ¿Qué le pasa al teléfono? Ahí la tengo Super Junior Ahí la tengo Ya me la paso al teléfono Es que Pues estaba tardando Ahora no sé a qué canción voy a reaccionar Algunos me habéis dicho En el directo de Instagram Débil Pero no sé Voy a echar un vistazo A ver qué canciones puedo escuchar Vale, pues ya lo tengo Ya lo tengo aquí Es la canción de Devil ¿Cómo se llama? ¿Devil? Devil Sí, Devil Devil se llama la canción Y bueno, pues voy a empezar a ver Joder, la canción de Mamacita Creo que solo tiene dos años Esta tiene un año Por lo cual quizás debería de reaccionar A algo más antiguo de Super Junior Pero bueno Me lo habéis pedido vosotros Vale Vamos a la de tres Como siempre le vamos a dar Por cierto, no habéis visto especinado que llevo Desde esta perspectiva Se ve como una mierda Desde esta perspectiva Pero desde aquí sí que se ve guay Quizás debería recortarme un poco O debería teñirme Tan, chan, chan No se sabe, no se sabe Pero vamos a darle A la de tres Una, dos y tres Empezamos, empezamos, empezamos Triángulo amoroso Creo que me habéis dicho Que Sumir está casado Y todo Coreografía por ahora fácil Por eso lo podrías hacer Luego ya verás Seguro que es súper difícil Me gusta el fondo blanco Que hay detrás O sea, todo el blanco What up Lo que se veía Como siempre es Lo que se veía Y todo el blanco Y todo el blanco Gracias. El próximo vídeo. Sincronización perfecta. Los colores que han utilizado para los atuendos que llevan en vestuario, muy guapo también. Y cómo no, los peinados. Yo siempre los peinados estoy ahí que... ¡Ay! Le ha quitado la gorra. Y se la he puesto él. ¡Qué guay eso! Evidentemente, como... Anda, mira Lo vuelto a hacer Que Evidentemente no me sé Los nombres de todos Pero Poco a poco Me estoy metiendo Más en el tema Pero muchísimo más Estoy conociendo Muchísimas personas También relacionadas En el mundo de K-Pop Que os la voy a presentar Próximamente en el canal Son bailarines también Y también Están muchísimo más tiempo O sea Lleva muchísimo más tiempo Usando K-Pop que yo Me gusta el El atuendo este Azul Entero con la corbata negra Traje El traje azul Nunca había visto Un traje azul De ese color Siempre suelen ser Los colores típicos Gris Blanco, negro Pero el azul así Nunca lo había visto Está muy guay La canción Tío Ya iba siendo hora ¿Verdad? Ya iba siendo hora De ver a Super Junior Me cago en la hostia La coreografía me parece A ver No es fácil Evidentemente Pero Parece sencilla Quizás lo único Difícil sería La sincronización Digo porque ya he visto Videoclips Con bailes Muchísimo más Complejos Quiero decir Que eso no le quita Mérito evidentemente A la canción Ya se ha acabado En serio Pero que rápido ¿No? A que me miro otro Madre mía Iba a verme Iba a ver la canción De Mr. Simple Que lleva Tiene 5 años Dios mía Madre mía Pero es que Claro Como me habéis pedido La de Devil También iba a ver Magic Magic También tengo que Reaccionar a Monsta X Que también me lo lleváis pidiendo Que lo más seguro Es que lo haga Que me muero Al acabar este vídeo Porque Porque sí Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Ponerme en los comentarios Que opináis sobre el triángulo amoroso De los Min Ese es el triángulo amoroso De los Min Maldita sea ¿Qué cojones pasa? Es que Es que Mira Que al próximo grupo Que reaccione Y haya algún integrante Que se llame No sé qué Y acabe en Min Y yo Lo elija Inconscientemente Sin saber quién es quién Porque hasta el momento Jimin ha sido El primero En plan The Beatles Jimin Luego ha sido T-Min De Shaini Que Kimmy me dijo Te va a llamar la atención Ese chico Y aunque no me lo hubiese dicho Por el pelazo que tenía En la canción de Sherlock El pelo largo Me hubiese llamar la atención también Y luego En la de mamacita Me llamó la atención Porque tenía como un pelo O sea El pelo rubio Caído hacia abajo Y por aquí Como no sé lo que llevaba Pero no se le veían los ojos Entonces dije Dios Ese tío Ese tío Y en el directo me dijeron Ese tío se llama Sungmin Sungmin Decime en los comentarios Cómo se pronuncia Y si me he equivocado Pues ya está Pues me vaya a perdonar Ya está Y el Super Junior Está muy guay Esa canción Me la voy a pasar ahora mismo Al teléfono Que tengo que hacer un viaje Y voy a poner los auriculares Y en plan Oye ¿Qué estás escuchando? K-pop ¿Tienes algún problema? ¿Eh? Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado pronto Subiré más vídeos Me pedís muchísimos vídeos A los cuales reaccionar Y la verdad es que Son tantísimos Que no me da tiempo ¿Vale? Pero no os preocupéis Que tarde o temprano Subiré todo lo que me habéis Tengo que ver FX No sé si lo he dicho bien Red Velvet También tengo que ver Tengo que ver Monsta X Hay muchísimos grupos He escuchado Pese a que no suba reacciones Por ejemplo De Saini A lo mejor Si no subo otra vez Reacciones Pues no os preocupéis Porque he escuchado Muchísimas canciones De Saini A pese a que haya subido Solo la de Sherlock ¿Vale? Que es para no quedarme Estancado en un grupo Y por eso lo hago En plan Así subo una reacción O dos reacciones De ese grupo Y luego como que voy Escuchando las canciones Por mi propia parte Así que nada chicos Espero que os haya gustado La verdad es que Super Junior Me ha gustado muchísimo Próximamente voy a intentar Traer algo guay Voy a ver si puedo hacer Como una sección En plan Haciendo retos Con gente famosa O semi famosa En plan Que por aquí quiero decir En plan Que la gente los conozca O relacionados con el mundo De K-pop Y creo que os va a gustar también Que es una nueva sección Que estoy pensando ahí traer Podría quedar genial Si te ha gustado Regálame un like Que eso me va a ayudar A seguir creciendo A seguir creciendo A que me pasa la lengua A que mucha más gente Llegue a ver el canal Y que mucha más gente Que a lo mejor No sea K-pop Se una a este movimiento Vamos a convertir al mundo En tener un K-pop Pero es todo el mundo Debería escuchar el K-pop El K-pop El K-pop El K-pop Que alguien me pegue una hostia Porque aquí en España La gente dice K-pop Y yo le digo K-pop Vale tronco K-pop A mí no me vengas con K-pop Y nos vemos en el siguiente vídeo Si eres nuevo en el canal Yo soy Cici V Encantado de conoceros A los nuevos A los que ya pues Que sepáis Que os quiero muchísimo Besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau ¡Gracias!